Le entregaron nuestras reservas forestales a los campesinos. Ayer aprobó esta plenaria el artículo 49 con una escasa votación de dos o tres votos. Ese artículo que aprobamos ayer es ilegal, inconstitucional. Y este artículo no tiene una motivación. Primero quiero decirles que con la señora ministra en la Comisión Quinta se decidió hacer una reforma del SINA, o sea, presentar un proyecto de ley para no hacer una modificación express como quieren con este proyecto, sino hacer una verdadera modificación del sistema ambiental del país. Todo artículo que se presente al plan de desarrollo necesita consulta previa, porque este artículo no fue incluido inicialmente cuando se presentó el plan de desarrollo. O sea que esa consulta previa que supuestamente tiene el plan de desarrollo no aplica para este artículo. Aquí están pidiendo facultades extraordinarias para el presidente de la República. Y ahí fue mal tramitada las facultades de este artículo en el plan de desarrollo. Les voy a leer una parte de la sentencia. Las facultades que impliquen la adición de nuevos contenidos a los inicialmente previstos en la iniciativa gubernamental, dichas materias por virtud de lo dispuesto en el artículo 150, número 10 de la Constitución Política, deben haber sido adicionadas por solicitud del propio gobierno con la correspondiente expresión de los motivos. Esa carta no está en el plan de desarrollo. Yo les pido que eliminemos este artículo y que hagamos una ley, una ley real de una modificación del SINA. Señora ministra, en este poco tiempo que la he conocido, la he aprendido a admirar, porque es una mujer seria, inteligente y con la cual se puede dialogar. Se lo dije en la Comisión Quinta. La vamos a acompañar con la modificación a las corporaciones. La vamos a acompañar con la modificación al sistema ambiental. Pero no podemos acompañarla aprobando un artículo que en la Corte Constitucional estoy seguro que se va a caer. Muchas gracias, presidente.